En esta noche de luna te canta mi corazón Viene buscando fortuna, viene buscando tu amor En esta noche plateada te vengo a cantar mujer Tú eres mi bien amada, la dueña de mi querer Despierta ya, alma de mi alma A ti te llama mi corazón Déjame ver tus lindos ojos Tus labios rojos que adoro ya Despierta ya, alma de mi alma A ti te llama mi corazón Déjame ver tus lindos ojos Tus labios rojos que adoro ya Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Por eso, mujer querida, nunca te olvides de mí Si vengo a turbar tu sueño Perdona mi corazón Es que se siente tu dueño Y viene a darte su amor Y viene a darte su amor Y viene a darte su amor De mi vida es para ti Y viene a darte su amor